Magdalena López es la primera mujer que lleva a una marca automotriz a un récord histórico de ventas y hoy, como directora general de Renault de México quiere hacer historia en el sector. La directiva, que se desempeña en el cargo desde septiembre de 2018, platicó con Notimex una vez que estudió el mercado y determinó su plan de negocio en una de las empresas que conforman la alianza automotriz Renault-Nissan-Mitsubishi. La Nayarita de poco más de 40 años anunció que después de lograr ventas sin precedentes en la marca en 2017 como directora financiera, tiene planes para 2019 que espera hagan historia en la armadora. Y es que después de llevar a Renault a romper su primer récord histórico de ventas con 30.200 unidades colocadas en el mercado, aclaró que, te acostumbras al éxito y no te permites menos, anunció que en abril de 2019 traerá a México, KWID, el vehículo compacto que espera posicionar entre los preferidos de la población. Creo que podemos hacer de KWID un éxito en México. Tiene desde una apariencia de SUV, pese a que se trata de un compacto. Es alto, robusto, es un vehículo alto. Es interesante y un ganador en los países en donde ya ha estado, además de que llega a un precio imbatible, entre los 150.000 y 170.000 pesos. Como especialista en finanzas, comentó que para este vehículo, estamos cuidando mucho la ecuación precio-beneficio, porque hay un segmento muy interesante por cubrir en la industria. El vehículo llegará al llamado segmento de entrada, y, de entrada. Lo que el cliente busca es movilidad. Es un cliente que quiere pasar del metrobús a tener un vehículo, es. El estudiante, es el chico que en su primer trabajo necesita una mensualidad, que no rebase los 2.000 pesos. Es para las familias de nido vacío que ya no necesitan una camioneta, sino un vehículo funcional y compacto y, en la tercera edad incluso, cuando se empieza a cuidar el tema de la economía, dijo. Expuso que le encantaría posicionar a la unidad entre las más vendidas de la industrial y agregó que el concepto del vehículo fue pensado en hacer una unidad que cumpliera con los fundamentales de seguridad, combustión y espacio mínimo en cabina. Pese a que, los pronósticos de la industria son de decremento para llegar al 1.350.000 unidades vendidas para este año, Magdalena López se dice optimista porque confía en los productos que traerá al mercado. Y es que no solo se trata de KWID, sino también el regreso de Kangoo con mejoras en sus sistemas mecánicos y mucho más amplia. Kangoo había salido de la gama porque resultaba más cara, pero logramos la ecuación y tuvimos la llegada de unos en diciembre de 2018 para que la red tuviera el vehículo para mostrarlo y prestarlo a clientes y a resultado un éxito para su llegada el próximo mes de abril, con un diseño más moderno y un precio frontal contra lo que hay sumados a estos lanzamientos de la marca con los que espera subir su nivel de ventas y participación en el mercado. Renault de México tendrá algunos cambios de imagen en otros vehículos ya en el mercado, como la versión manual de oro, entre otras novedades. Es con esta estrategia de la marca, de la mano con Magdalena, espera llegar a las 32.000 unidades, lo que significaría una participación de entre 2,37 y 2,40%.